Música Anaí, acabamos de, creo, de una de las mejores experiencias en festivales que hacía mucho tiempo ni yo ni quienes estuvimos aquí pudimos participar y estuvimos participando contanos como fue la decisión de realizar este tarot, guion, tarot Bueno, la verdad es que queríamos con Pablo Mazola, director del festival, hacer algo lúdico soy tarotóloga, me encanta el estudio del tarot, no soy vidente, para nada pero desde un lugar arquetípico y comparándolo con el camino del héroe trabajar un poco en los conceptos de guion y en la construcción de personajes esa fue un poco la idea de hacer un repaso por esos conceptos Bien, yo creo que fue, no sé si ya lo habías hecho antes, pero la verdad que fue un puntapié muy más que interesante para quizás alguna de las clases, alguna tesis de alguien que necesite esto creo que le dio algo Sí, la primera vez, la primera vez Sí, sí, suelo trabajar un poquito con mis alumnos, pero de manera un poco más condensada porque, bueno, soy docente de guion en el ENERC y en el UNA Bien, ¿cómo fue la experiencia de recién? Y espero que buena, creo que hablé mucho y no sé cuánto los apabullé pero espero que se haya entendido, por lo menos creo que nos divertimos, mucho interés Bien, bueno, y ahora con respecto al festival, llegaste hasta hace poco pero bueno, ¿cómo ves el festival de General Pico en La Pampa? Ahora La Pampa y Pico tienen la Phil Commission también que también es algo muy interesante e importante Bueno, es mi segunda vez, en Pico había estado en la primera edición y ya es la séptima con dos años de pandemia, así que, bueno, ver, es muy interesante cómo está creciendo cómo crece el festival, la verdad, la propuesta es maravillosa y se están dando películas que, nada, que no pasaron por Buenos Aires y que uno no sabe si se van a estrenar o si las va a poder ver solo por una plataforma me parece que las salas deberían estar mucho más llenas, llenísimas porque es una oportunidad única, con una competencia de largometrajes argentinos inéditos realmente es un lujo al que creo que nos hemos desacostumbrado y que no se le está dando al valor que merece Bueno, y por último, contanos, recién nos contaste un poquito acerca de lo que ya estás encaminada en lo próximo que vamos a ver acerca de lo tuyo No, antes, bueno, no, sí, antes de fin de año se va a estrenar por Netflix y veremos si por algún lugar más Elena Sabe, una película que es la adaptación de la novela de Claudia Piñeiro con Mercedes Morán y Erika Rivas y bueno, gran elenco Vamos a esperarla entonces antes de fin de año para poder ver lo nuevo tuyo y no sé si después ya tenés algo más preparado en mente Ahí estamos, ahí estamos, empezando de nuevo, saliendo al mundo ¿No es que es fácil, digamos, hacer audiovisual aquí en Argentina? No, no es que es fácil y creo que hay un cambio de época muy importante está mi sexta película, hacía siete años que no filmaba un largo pero sí filmé tres series que son procesos mucho más largos y bueno, nada, es un cambio interesante es un mundo distinto ¿Estaremos como en el inframundo? ¿Dónde estaremos? Descendiendo y volviendo a salir yo creo en lo cíclico, sí, yo creo que sí que el cine independiente no termina que el cine comercial tampoco que tampoco la sala yo creo que hay momentos que son cíclicos y volveremos a hacer también cine independiente Nos seguimos agarrando de la cola de esta serpiente para volver a salir y a dar la vuelta y seguir trabajando y laburando Bueno, nada, y felicitaciones y muchísimas gracias por esta maravilla que nos acabas de ofrecer Muchas gracias a vos Gracias a vosotros